Entiérrenla. El próximo que intente escapar, le cortó la pierna. Usted sabe que eso está prohibido. ¿Quién lo dice? ¿Quién es usted? María Teresa Rodríguez del Toro. Esposa de su vecino, el señor Simón Bolívar. El niño terrible del Valle de Aragua. Yo crecí con él. ¿No le ha contado lo que hacíamos? El terror de las familias y ahora vea. Se volvió rico e importante. ¿Qué quiere? Le he venido a comprar a una esclava que usted le ha comprado al señor Carlos Palacio. Dígale a su marido que yo no negocio con mujeres. Entiendo que le han quemado su siembra. No creo que esté en condiciones de rechazar mi propuesta. He venido a ofrecerle esto. Tiene mucho valor. Veo que Bolívar no solamente envía a sus mujeres a negociar. También las manda a discutir como si fueran machos. Miren el estado en que los tiene. En muy poco tiempo...